En esta oportunidad estamos organizando un desfile bingo y en este caso es para el grupo de patín artístico de competencia. Las chicas de NOA es el segundo año que van a participar en la Confederación Argentina de Patín así que bueno, tiene sus costos, entonces bueno, esta es una manera de por ahí solventar los gastos que esto insume, digamos. ¿Qué grupo lo está organizando? ¿Son ustedes las mamás? Sí, es un grupo de 12 nenas que son las que integran el equipo y bueno, trabajamos las mamás, los papás, tíos, abuelos, toda la familia en realidad. Participamos todos, pero bueno, en esta oportunidad es solamente las que integran el equipo de competencia, no todo el patín artístico, digamos. Cuando hablamos del evento en sí, este desfile bingo, ¿dónde se va a realizar? Bueno, en esta oportunidad vamos a utilizar las instalaciones del nuevo Zoom que tiene el club. Está ubicado en el Polideportivo, donde antes estaba el Quincho, bueno, se hizo toda una renovación y bueno, que es un espacio bastante propicio, digamos, para eventos de este tipo. Así que bueno, lo vamos a realizar ahí, en el Zoom. Laura, ¿qué día está planificado? ¿Desde qué horario? Bueno, el bingo desfile se va a realizar el día domingo, a partir de las 8 y media. Luego tenemos cuatro negocios que nos van a, nos regalaron la, sería la ropa, nos prestan para hacer el desfile y son Fin de House, Siempre te espero, Paraíso Patín y Mana. Bueno, ellos, bueno, van a portar la ropa y las chicas de NOAS y algunas mamis, también del equipo de patín, van a ser las que desfilen. La posibilidad por ahí de disfrutar de algo diferente para toda la gente que quiera ir, más o menos, ¿estiman cuántas personas van a poder participar? ¿Están vendiendo entradas anticipadas? Y más o menos, sí, calculamos entre 100, 150 personas, también por el tema del lugar, que tampoco es muy grande, pero bueno, los esperamos a todos para participar. También va a haber, con la entrada, que sale 70 pesos, hay un numerito para sorteo y en la entrada ese día se le va a dar el bingo de regalo. Después va a haber más bingos para vender, también va a haber juegos, sorpresas y bueno, música y bueno, todo el desfile, lo que lleva al desfile. Bueno, seguramente durante el año seguirán haciendo este tipo de beneficios, ¿no?, para poder colaborar con las chicas. Sí, sí, venimos haciendo varias ventas de artículos, de comidas, pero bueno, queríamos hacer algo distinto, diferente, para también ofrecerle a la gente algo nuevo. Cuando hablamos de los gastos que ustedes tienen en relación a lo que es la competencia, lo que las chicas necesitan, ¿en qué se invierte ese dinero que ustedes van recaudando? El dinero que, competencia tiene un costo bastante alto y el dinero que vamos recaudando se destina a los trajes que tienen otra elaboración y otro costo que los que normalmente usamos para artístico. Todo lo que es federación, derecho de pista, asistencia técnica, es como que un montón de cosas distintas que hacen un importe bastante importante para todos. Entonces, es una manera de ayudarnos un poco para que sea más fácil llevar el camino. Las encontramos recién trabajando, haciendo escenografía. Seguramente, bueno, son mamás que además de organizar este evento, este bingo desfile, participan en esa parte de lo que es lo artístico. Y sí, también, o sea, el equipo, las chicas ponen todo lo suyo para patinar, entrenar, pero necesitan la colaboración de los padres, que las acompañemos, que las ayudemos con todo lo que tienen que hacer. Este acompañamiento que hace también que esté toda la familia detrás de ellos y que une a todos. Bueno, para finalizar, entonces, vamos a reiterar el día, el horario y el lugar donde se va a realizar este evento. El día es el domingo 29 de abril. A partir de las 20, 20 y 30, más o menos, vamos a ir viendo cómo va llegando la gente. En el Zoom, en el nuevo Zoom del Polideportivo del Club. Así que, bueno, los esperamos a todos. Si bien nosotros estamos vendiendo entradas anticipadas, pero ese día en la entrada también va a haber para vender. Para todos los que se decidan a último momento, bienvenidos.